Puerto y luz, bajo la niebla la ciudad amaneció barcos inmigrantes, voces delirantes, Liverpool se despertó Conmoción, el bombardeo del cuarenta lo impidió A los querubines, por unos chelines, desatar su roca en rojo Natural, como una vez del mismo río me verás Seguirás, bravo es su causa, su destino llegará Literal, el río va y lo mira atrás Si verán constelaciones de diamantes Nacerán, bella flor de cuatro pétalos, el símbolo de paz Simular, su amor girando una vez más Puerto y luz, sideral, conmoción natural Âu ! ¡Gracias por ver el video!